Imaginaros el bullicio de los puestos que atrae a gentes de todas partes. Aquí encontramos fruta, aquí pescados, aquí carne, pero también los artesanos hacen sus productos allí mismo, donde ofrecen con sus pieles, con las pieles haciendo calzado y las mejores sedas para convencionar telas, dignas de los mejores trajes. Hasta aquí se acercan las mujeres del pueblo a realizar sus compras, pero el mercado resulta ser el punto de encuentro de los más diversos personajes. Aprendamos el leitmotiv de cada uno de estos personajes. ¿Qué es un leitmotiv? Un leitmotiv es una melodía que está asociada a un personaje, a un lugar o a una idea. A ver si este leitmotiv os suena de algún personaje concreto. Papi Bien, es que es mi papi. Bueno, pues vamos a escuchar por separado cada uno de estos leitmotivs, ya sabéis, una melodía que está asociada a un personaje, pero que consta de seis concretos, seis leitmotivs, pertenecientes a la obra en un mercado persa. Primero, lo primero que aparece para llegar al mercado son los que van a llegar al mercado a poner su puesto. En este caso, en el mercado persa, son camellos. Este es el sonido leitmotiv de los camellos. Cuando lo escuchéis en la obra, pensad en camellos. Pero ¿quién lleva a los camellos? Los camelleros, que también tienen su melodía. El segundo leitmotiv, mendigos. Los mendigos, siempre hay mendigos que piden limosna. En este caso, la melodía es muy fácil, muy sencilla. Y incluso yo le he puesto una letra, porque la versión original tiene una letra, pero la tiene en inglés. Yo la voy a traducir en español para que pegue. Incluso, si queréis, podéis cantarla conmigo. A ver, ¿me la cantáis? Los mendigos. Vale, vale, eso sería. A ver, hacedlo vosotros. Vale, cuando escuchéis eso, a ver, lo hacéis junto con los instrumentistas. Tres. Bien, el tercer leitmotiv. Por supuesto, en todo cuento tiene que haber una princesa. La bella princesa. En medio de la algarabía anterior se oye una dulce melodía, acogedora y fácil de reconocer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues escucharemos a la princesa, que va a comprar joyas, enseres, especias, especias. Bueno, el cuarto leitmotiv son los juglares, como yo. Los juglares son aquellas personas que hacían juegos de malabares, que cantaban, que tocaban, lo hacían todo. Los juglares, vamos a escuchar su tema. Allá en un rincón vamos a ver también al encantador de serpientes, con una melodía que es hipnotizante y que es capaz de hacer que todas las serpientes de todas clases estén atentas a esa melodía. Y por último, el último de los leitmotiv es el del califa, esa persona que es dueña de toda la ciudad y que mantiene a todo el mundo y el que escribe todas las leyes, el califa. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la obra al completo. Yo me callo, me voy a sentar ahí a disfrutar como vosotros y a ver si sois capaces de recordar cada leitmotiv. Recordad, leitmotiv es una melodía que está asociada a un personaje. En un mercado persa del compositor Albert Hüttelberg. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!